Valor de posición estándar NBT1 Puedo leer y escribir números en forma desarrollada con números y con el nombre del número. Vocabulario, valor de posición, millones, periodo, forma desarrollada. Dígito, un dígito es uno de los símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Valor posicional, la posición de un dígito en un número que nos dice el valor del dígito. Problema. La asistencia al estadio de béisbol en un mes fue de 46,278. Escribe este número de forma desarrollada y el nombre del número, utilizando palabras. Escríbelo en tu cuaderno. La posición de cada dígito en un número nos dice su valor posicional. Podemos usar una tabla de valor posicional, como la que estoy mostrando en este momento, para conocer fácilmente el valor posicional de cada dígito. En el número 46,278, el 4 está en el lugar de las decenas de millar, el 6 en la posición de las unidades de millar, el 2 en las centenas, el 7 en las decenas y el 8 en las unidades. Puede saber el valor de un dígito observando su posición. Ejemplo, ¿cuál es el valor del dígito 7 en este número? El valor de 7 es 7 decenas o también puedes decirlo 70. Repito, puede ser 7 decenas o 70. Los periodos. En la tabla de valor posicional, los dígitos están separados en grupos de 3, como puedes darte cuenta aquí. 1, 2, 3. Este es un grupo y este es otro grupo. En este grupo se le llaman periodos. Por ejemplo, en 46,278, hay un periodo con 3 dígitos. Forma desarrollada de un número. A veces es útil escribir números en forma desarrollada. En forma desarrollada, el número se escribe como la suma del valor de cada dígito. Como la suma del valor de cada dígito. Puedes usar una tabla de valor posicional para ayudarte a escribir el número en forma desarrollada. Primero, escribimos el número en cada posición. Tenemos 46,278. Segundo, identificamos el valor de cada dígito. Por ejemplo, el 4 está en la posición de las decenas de millar. El valor es 40,000. El 6 está en la posición de las unidades de millar. Es 6,000. Recuerda escribir el número en forma de suma. El 2 se encuentra en la posición de las centenas, es decir, equivale a 200. El 7 en la posición de las decenas, equivale a 70. Y el 8 está en la posición de las unidades. Simplemente escribimos el 8. Esta es la forma desarrollada de un número. Se escribe en forma de suma. El nombre del número. A menudo usamos nombres para escribir números. Ejemplo. El nombre del número 42 es 42. En este caso, volvemos a utilizar la tabla de valor posicional. Para escribir el nombre del número, voy a colocar primero que todo, cada dígito en su respectivo lugar. Ahora voy a escribir el número con palabras, de acuerdo con su posición. Por ejemplo. Aquí tenemos que son decenas. Recuerda, las decenas nos hablan de, o en este caso, 40. Como es de millar, es 40,000. En esta posición tenemos el 6. Son unidades. Solo vas a decir 6. Como se encuentra en la posición de los millares, vas a decir 6,000. Tenemos el 2. Son 2, 200. Se encuentra el 2 en la posición de las centenas. Aquí tenemos el 7 en la posición de las decenas. Estamos hablando entonces de 70. Y finalmente el 8. El número, el nombre del número sería 46,278. 46,278. 46,278. Con este video aprendimos a leer y escribir números en forma desarrollada con números y con el nombre del número. Gracias por ver este video. Espero que te haya gustado.